Desde la Secretaría de Salud de Dos Quebradas, se realizan seguimientos a las quejas que hay sobre las EPS que operan en el municipio y aclaran que no solo Medimás está bajo la lupa de las autoridades por diferentes temas. No es solamente Medimás, nosotros le estamos haciendo inspección, vigilancia y control a todas las EPS de nuestro municipio. Ya mandamos un informe a la Gobernación y a la Supersalud de los pacientes que nos han llegado las PQRs que no les han realizado pruebas o que las pruebas se han demorado en realizarse o los resultados no les han llegado porque nos parece una falta de respeto contra el usuario que estando en momentos de pandemia la EPS no se esté preocupando por ellos. Hablando de COVID, pero son otras muchas situaciones, la falta de agilidad en la entrega de citas con especialistas, la falta de agilidad en la entrega de medicamentos, entonces todas estas cosas nos hemos referenciado y hemos mandado oficios y quejas a la Supersalud y a la Secretaría de Salud Departamental. Además, la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales se refirió al caso de 18 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital caldense que dieron positivo para coronavirus durante el fin de semana. La Unidad de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Manizales quiere dar un parte de tranquilidad a los ciudadanos. La Alcaldía, en su campaña de prevención contra el COVID, ha decidido realizar pruebas COVID al Cuerpo Oficial de Bomberos. Encontramos que algunas personas son positivas, sin embargo, estas son asintomáticas. Se ha realizado el cerco epidemiológico correspondiente para cada una de estas personas y todas se encuentran aisladas en sus casas. Queremos entonces que estén tranquilos, que estamos también cuidando a nuestros funcionarios del Cuerpo Oficial de Bomberos, pero también pensando en los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!